¿Qué es el Congarato? El problema es entre el desorden que se recibe y la plata que no se tiene, e incluso hasta las posibilidades que dan las discusiones de las relaciones políticas. Ha sido un año difícil, ha sido un año de acomodamiento y ha sido un año difícil desde algún aspecto que uno visualiza que se va a tener que mejorar. La Argentina no está para joder. No hay un solo dirigente político, y esto se lo puede decir a Cepiurca, se lo puede decir a Pasquini, se lo digo a Ungarato, se lo digo a Dané, se lo digo a Garnici, me lo digo a mí mismo. No hay un solo tipo que haga hecho política en la vida que hoy no se tenga que hacer cargo del 30% del pobre de la Argentina. Entonces se tienen que dejar de joder, todo el mundo se tiene que dejar de joder, y hay que construir, hay que construir políticas de Estado para salir adelante. Si esto no se logra, somos todos responsables. Entonces en estas cosas uno puede tener disenso, uno puede decir, yo que soy más opositor que otras cuestiones, yo me siento con Dané y hablo con Dané y discuto cosas con Dané. En algunas nos ponemos de acuerdo y en otras nos ponemos de acuerdo. Gracias.